Hola sí, muy buenas tardes, excelentísimo público, bienvenidos a este gran acontecimiento taurino al cual vamos a presenciar ese gran especial, Víctor Cazaña, una gran herida, como iba diciendo en el cual va a debutar hoy en esta magnífica Plaza de Todos de Periana. Sobre todo agradecimiento a la organización, a la queña taurina, Buena Taire, número 212 y de nombre cubano. ¡Atención todines! ¡Atención ganancias! Ya tenemos la puerta de todines abierta para recibir la primera baza de nombre cubana. Más mítica presentación para esta primera baza. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.